¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy domingo 15 de junio es un día muy especial, un día muy esperado. Muchísimas gracias por la espera. Hoy es un día muy especial para nosotros porque arrancamos el curso de especialización para periodistas que se van a formar en el área digital. Estamos muy felices porque se han unido Santa Cruz, La Paz, estamos con Potosí, estamos con Sucre y estamos con Cuchabanda. En esta pequeña inauguración que vamos a hacer vamos a un poquito explicarles la metodología del curso. Es una metodología muy práctica, muy bonita, porque nuestro objetivo es aprender haciendo. Vamos a un poquito también explicarles ahora junto a Luis que lo han conocido un poquito lo que ha pasado con el Zoom, ¿no es cierto? Es una herramienta que nos permite tener videoconferencias. Vamos a tenerlas cada 15 días durante el mes, durante los meses que vienen, para poder aclarar las dudas, avanzar juntos. Pero lo más importante es que puedan ingresar con su código usuario a la plataforma para que ya vean los contenidos. Vamos a comenzar entonces un poquito. Le voy a preguntar a Luis, ¿tenemos alguna...? Ah, ya. Les voy a pedir, por favor, que por el momento, para esta pequeña inauguración que vamos a hacer, muten sus micrófonos. Por favor, muten sus micrófonos. A Jimena. A Jimena le voy a pedir que muten su micrófono. Estoy junto a su Ibel. También están varias personas que se han unido. Si todavía no les ha llegado el código usuario, no se preocupen, en breve van a tener el código usuario, pero les vamos a explicar ahora un poquito qué es lo que van a ver los contenidos de nuestra plataforma. Soy Jacqueline Sandoval, como les había mencionado, soy la coordinadora del curso. También voy a ser su tutor en este lindo grupo. Les voy a presentar a nuestro director, porque son varias instituciones las que están presentes ahora y son las que van a certificar este curso. Como ustedes bien saben, las instituciones que certifican este curso son la Universidad Evangélica Boliviana. Nuestro gran saludo, un gran abrazo para la señora Marta Paz, que en breve también estará dando las palabras de bienvenida. La Dolce DL Academy. Estamos también con la Escuela de Gestión Pública, la EGPP, y por supuesto, nosotros, los anfitriones, el Centro de Producción Radiofónica CEP. Y voy a darle más con el bienvenida a nuestro director, pero que ustedes lo conozcan. Ese es el señor Juan Ordóñez. ¿Lo cuento, por favor? Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline. Una alegría, primeramente, hacer llegar a todos los participantes de los departamentos de Santa Cruz, Chukisaca, Cochabamba, La Paz y Potosí. Tengan ustedes muy buenos días. Y reciban un saludo del Centro de Producción Radiofónica, de todo el equipo, que, en coordinación con la Universidad Evangélica de Santa Cruz, y también en coordinación con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, además, apoyado por la DELCHEWEL de Alemania, es que estamos llevando este curso de especialización en periodismo radiofónico digital en su tercera versión. Ya en anterior oportunidad, hemos tenido la participación de dos grupos, uno de 101 personas y el segundo de 47 que han sido certificados por la EGPP, cuyo contenido tiene valor cuscular. En esta oportunidad, esperemos que este curso, que va a durar hasta fin de año, esperemos que todos los participantes lleguen a concluir para obtener su certificación, pero más allá de la certificación, quisiéramos que realmente contribuya a que los comunicadores, las personas que trabajan en instituciones de desarrollo y las personas que quieren aprender sobre periodismo radiofónico digital, puedan desarrollar sus habilidades, sus capacidades, en dos aspectos. Uno, tener la posibilidad de entender meridianamente los cambios estructurales por los cuales pasa nuestro Estado plurinacional. A partir de estos elementos, van a poder producir diferentes formatos radiofónicos, pero contextualizado en su ámbito local. Entonces, el material es multimedia y bueno, a partir de que no queremos tener una metodología tradicional, es que van a tener seguramente espacios dinámicos de diálogo, de conversación, de recoger inquietudes también con Jacqueline, que a partir de hoy día hasta fin de año va a estar acompañando y motivando en este curso. Entonces, lo que les doy es la bienvenida a este curso. Empecemos con pie derecho y ojalá a fin de año podamos estar cada uno de ustedes recibiendo su certificación, pero también va a ser una alegría que el CEPRA haya contribuido en este proceso junto con la Universidad Evangélica de Santa Cruz y la Escuela de Gestión Pública. Un saludo cordial para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, sí, nos vamos un poquito conociendo, porque lo que queremos es que esta experiencia de aula virtual, también entonces podamos compartir sus dudas, sus preocupaciones. Vamos a tener en cada trabajo que vamos a realizar, en realidad son prácticas. Vamos a ir con la metodología, no se olviden de aprender haciendo, junto a los contenidos de la plataforma que son muy sencillos, ustedes van a poder inmediatamente hacer sus prácticas y recibir también su red de alimentación para que vayamos a ir creciendo, avanzando juntos, compartiendo experiencias. Y también nos envía un saludo desde Alemania, desde Berlín. Les voy a presentar, tenemos en vivo la conexión con nuestra gran amiga, nuestra colega, nuestra compañera también de trabajo de esta experiencia, de aprender a realizar formatos, formatos radioifónicos innovadores. Les voy a presentar a Vera Freytag. Ella nos manda un gran saludo desde Berlín, Alemania, desde la Dolce Belli Academy, que certifica este curso de especialización en periodismo radioifónico. Vera, te estamos escuchando. Adelante, por favor. Hola, estimados periodistas. Les mando un muy cordial saludo desde Berlín, Alemania. Mi nombre es Vera Freytag, yo soy la responsable para los proyectos de la OHL Academy en Bolivia. Y quería aprovechar para felicitarles que se han inscrito para un curso muy especial, que es el Virtual 3, que combina de una manera muy particular teoría y práctica para lo que es aprender a hacer periodismo radiofónico. Les prometo que van a aprender muchísimo y que van a tener el mejor acompañamiento posible de los compañeros de CEPRA en Cochabamba, con quienes hemos desarrollado esa metodología. Que lo disfruten mucho y espero que nos veamos pronto. Adiós. Este saludito fue de nuestra colega, compañera, amiga, Vera Freytag, desde la Dolce Belli Academy, Berlín, Alemania, dándonos el saludo y la bienvenida para todos los participantes de esta versión número 3 del curso de especialización en periodismo radioifónico. Me toca el momento de conectarme con Santa Cruz. Estamos junto a Marta Paz, nuestra gran gestionadora del curso, quien nos va a dar este saludo juntamente con la coordinación, el apoyo, la confianza de la Universidad Evangélica Boliviana. Marta, bienvenida. Adelante, por favor. ¿Cómo está en Santa Cruz? Muy buenos días. Estoy muy contenta de poder contactarme con todos ustedes. Un saludo especial al director ejecutivo de CEPRA, el señor Ordóñez. A usted, Jacqueline, a Vera, a Benedict, pero también un saludo a cada uno de los participantes. Es muy interesante que tengamos personas que están haciendo este curso, que no son solo de Santa Cruz, sino también de Chukisaca, de Cochabamba. Tenemos de La Paz, ¿verdad? ¿Tenemos de algún otro lugar que no esté mencionando? Creo que son esos cuatro departamentos. Potosí. Tenemos también participación de Potosí. Ah, qué bueno, Potosí. Qué lindo. Entonces, este es un curso con alcance nacional. Estamos muy contentos de que se esté ejecutando. La Universidad Evangélica Boliviana, así como otras universidades, hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca con la Doche Vélez Academí. Y sabemos muy bien de la calidad de los cursos de la Doche Vélez. Y de este curso en particular nos llamó la atención el programa, ¿no? Y el hecho de que es un curso más largo de seis meses, porque los otros cursos que hemos tomado son talleres más breves. Y nos pareció muy importante gestionar ese curso para que se dicte acá, ¿no? Para que se dicte, digamos, se abra de manera abierta, porque CEPRA y la Doche Vélez lo han estado dando efectivamente en localidades especialmente rurales. Entonces, nos pareció interesante gestionarlo para que se dicte para las personas de las capitales. Y qué lindo que lo estemos logrando. Estamos convencidos nosotros de que hay que capacitarse continuamente y especialmente en el rubro, ¿no es cierto?, de la radio digital, del periodismo digital. La carrera de comunicación, nuestra profesión en todo caso, está sufriendo cambios que son vertiginosos, la verdad, con esto de las nuevas tecnologías y el Internet. Y obviamente eso implica que nosotros nos debemos estar actualizando, porque si no nos podemos quedar atrás, ¿no? Los medios tradicionales están siendo un poco, no sé si superados, pero de alguna manera desafiados por los nuevos medios. Y creemos que entonces que en radio debemos actualizarnos en el periodismo radiofónico digital, ¿no? Hay mucho que aprender. El programa está muy interesante, ya lo comentó el profesor o el licenciado Juan Ordóñez. Es un programa muy completo en términos del periodismo radiofónico digital, pero también con temáticas transversales que de alguna manera nos van a permitir ponerle contenido. Entonces, voy feliz otra vez. Mis deseos de que les vaya muy bien en este curso. Recomendaciones, dedíquenle varias, por lo menos una hora, dos horas al día, o sea, no solamente acuérdense del curso cada vez que haya las teleconferencias. Ya Jacqueline les ha dicho, les ha pasado un rol de presentación de tareas, pero no se acuerden solamente de esos momentos de presentar las tareas, sino que si todos los días le dedican una horita al periodismo radiofónico digital, yo creo que con ustedes después vamos a poder decir, vamos a decirlo, se van a formar como grandes periodistas radiofónicos. Es lo que, eso queremos, ¿no? La radio en Bolivia necesita periodistas, periodistas formados, periodistas que sepan planificar su información, que sepan reportear, y que sepan utilizar el soporte digital para implementar o para crear sus productos de la mejor manera. Entonces, bienvenidos al curso y que les vaya muy bien. Y saludos otra vez, Jacqueline. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Por el momento no podemos escuchar, yo creo, quisieran todo el mundo saludarte también por todas las gestiones que has realizado, pero estamos muteando los micrófonos de los participantes a poder explicarles un poquito esta parte. Y más adelante vamos a abrir los micrófonos a todos los participantes que están en este momento en la videoconferencia, para que también puedan enviarte saludos y también expresarnos sus preguntas, ¿no? Voy a pedirle a Luis, por favor, que en este momento, vamos a ir a una breve explicación de los contenidos de cada módulo. Como adelantaba Marta, y ya hemos estado comunicándonos con todos los participantes, son ocho módulos. Como hemos comenzado hoy, 15 de junio, el primer módulo, el tema es cómo hablar en radio, ¿no es cierto? Vamos a entrar un poquito, tal vez, a recordar ciertos elementos y aprender nuevos, para que podamos aplicarlos en nuestra experiencia, en el trabajo, en el estudio. Entonces, vamos a ver elementos, por ejemplo, en el módulo 1, todos los elementos que se combinan para hablar en la radio, ¿no es cierto? Desde el tema de la impostación, de la voz, pero más importante, no solo la calidad, el sonido, sino que todos los elementos que están en el momento en que nosotros estamos en vivo o estamos realizando una producción. El módulo 2 trata sobre la técnica digital radiofónica. Vamos a familiarizarnos con nuevos formatos radiofónicos, para podernos aplicar en nuestro trabajo. Vamos a aprender principios básicos de edición digital, para los que están comenzando con esta experiencia de editar digitalmente, y también reforzar los conocimientos que tengan muchos que ya están trabajando en radio, que ya están trabajando en producción. Y el módulo 3, el módulo 3 que tiene que ver con la entrevista radiofónica. La entrevista radiofónica para que brindemos elementos que nos permitan aprovechar mejor ese momento que tenemos al entrevistado, a la entrevistada, y que nunca más se va a repetir, ¿no es cierto? Y que en la edición, ahí podemos arrepentirnos de ciertas cosas que no habíamos considerado. Pero también no solo nos vamos a enfocar, como siempre, en, de pronto, la calidad de la entrevista, sino también a quienes estamos entrevistando. Los clásicos, de pronto, las voces oficiales, son solamente autoridades. Vamos a ingresar a este tema, porque queremos también que este curso sea un tema de crecimiento para cada uno de nosotros, para poder, de pronto, darle el micrófono a esa persona, que usualmente no está en la radio, usualmente no está en la televisión, pero que tiene muchísimo que contar, y vamos a enriquecer esa forma de contar sus historias de vida. Módulo 1, módulo 2 y módulo 3, vamos a entrar un poquito en un, digamos que vamos a comenzar muy rápido, porque entre junio y julio tenemos que avanzar módulo 1, módulo 2 y módulo 3. A partir de agosto, ya nos relajamos un poquito, y empezamos con el módulo 4, que es la cuña radiofónica. La cuña radiofónica, de pronto, que podemos compararlo con ese spot de televisión de 30 segundos, que puede ser comercial, o también puede ser un tema educativo, vamos a, en 30 segundos, de pronto, vamos a tener una producción que junta varios elementos de la producción radiofónica. Música, efectos, silencios, o, obviamente, el tema de locución, el tema de actuación, vamos a ver todos estos elementos para que, de pronto, ustedes puedan desarrollar en sus trabajos mejores cuñas, o cuñas más atractivas. Pero, para esto, vamos a también, entonces, reforzar el tema de la práctica, ¿no? Tenemos que estar muy, muy, muy conscientes, también, como decía Marta, de que no dejemos, de pronto, los módulos, las tareas, esas que son sus prácticas, porque cada módulo va a tener su parte teórica y su práctica, y ustedes, cuando nos envíen sus prácticas a tiempo, antes de, de pronto, llegar a la fecha en límite, que ustedes ya conocen, que hemos compartido, si ustedes pueden enviar sus prácticas antes, y les damos su retroalimentación, tienen la opción de nuevamente enviar esa práctica, y así vamos aprendiendo más. El módulo 5, que sería estimado para septiembre, el módulo 5 trata sobre el avance informativo, notas periodísticas y despachos en vivo. Aquí vamos a aprender programas de software libre, porque queremos también incentivar el uso de software libre, y no tanto de software gratis, ¿no es cierto? Vamos a aprender un poquito y reflexionar también junto sobre la diferencia entre software gratis y software libre. Y vamos a aprender, por ejemplo, en el celular a editar, no solamente en una laptop, en una computadora, sino también tenemos la opción de mandar un despacho en vivo, con todos los recursos, pero en el celular. En el módulo 6, en el módulo 6 vamos a ir a un formato que es apasionante, la radio revista. Este programa que nos acompaña en la mañana, es un programa que nos puede acompañar durante varias horas, pero que no tiene que ser la clásica de una persona, de pronto hablando, ¿no? Podemos empezar tantos elementos que pueden estar presentes en una radio revista, que puede ser informativa, puede ser cultural, musical, deportiva, lo que ustedes gusten, pero dándole ese toque de ser ameno de verdad a la gente con información y con comunicación, con mucha participación de la audiencia. En el módulo 7 vamos a ingresar ya a la recta final del curso que estaríamos hablando de noviembre, con ir a radio en el siglo XXI. Y vamos a ver en este tema, obviamente, el impacto de las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que de pronto rejuvenecer la radio? Rejuvenecer a nosotros mismos como radialistas apasionados. Y finalmente, en este breve resumen que estamos haciendo muy rapidito, estamos con el módulo 8, que se trata sobre gestión y programación. Vamos aquí también a aprender, de pronto juntos, esta experiencia de cuando yo tengo una idea, ¿cómo puedo gestionarla? O como si yo tengo mi radio, o tengo también el tema del podcast, ¿cómo puedo hacer ese tema de gestión? ¿No es cierto? Eso es un poquito un avance, pero súper rapidito que hemos hecho los contenidos de los 8 módulos, porque ya nos toca ingresar a la siguiente fase. En esta fase, les voy a pedir, por favor, a las personas que ya han ingresado con su código usuario, junto a nuestro compañero de trabajo, que le presenté el encargado de la red, técnica y tecnológica, Luis Salazar, vamos a navegar en los contenidos del curso. Vamos a ingresar a la plataforma. Los que todavía no están con su código usuario, voy a revisar en este momento, voy a consultar a nuestro departamento encarnado de este tema, para que ustedes puedan ingresar, pero si no tienen este código usuario, no está funcionando, no se preocupen, vamos a hacer que en el día de hoy, ustedes puedan ingresar ya a los contenidos de la plataforma. Entonces, les deseo el micrófono, la cámara, todo a nuestro compañero de trabajo, Luis Salazar. Ya aquí, vamos a hacer un pequeño cortecito, y en dos minutos vamos a volver a comentar. Sí, ya, perfecto. Entonces, hacemos un cortecito de dos minutos, como bien nos ha mencionado Luis, por favor, no se vayan, dos minutitos, y estamos de retorno con esta videoconferencia de la inauguración del curso de especialización.